En este momento se está negociando la plataforma, a ver, por lo que se dice es más Star Plus que otra cosa, pero obviamente están negociando a ver para dónde van. Es una serie donde participa toda la familia de Depol, está su mamá, sus hijos, cuentan cosas de Depol de su infancia, por ejemplo, hay un extracto muy lindo de Moni, su madre que cuenta que cuando él era chico lo único que tocaba era una pelota, que no le gustaban los juguetes, lo muestran a un Depol que tal vez no lo conocemos, un Depol más sensible. ¿Este es un operativo a la bandina? Yo pensé eso. Porque él dijo que quiere contar su verdad, que quiere contar que su madre sufrió mucho. ¿La parte de Tini está? ¿Vos sabés que la parte de Tini no está, pero sí lo que muestran? ¡Pero no se va a decir! ¡Pero no la ve! ¡Atención! ¡No la grave! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No, no! Es como poner a Ken Simbarrik, ya lo dije. ¿Por qué no la hace, perdóname, el hermano de Tini? La hace Fran Stoessel, que es el productor. Lo que van a mostrar de Tini son recortes o tapas de revista o situaciones que han vivido Rodrigo y Tini durante su noviazgo. Pero yo quiero saber cómo se conocieron, yo quiero saber eso. Bueno, eso no va a estar, Tauro. Ahí te vas a quedar con las ganas. Porque es una serie, como dice Flor, es una serie para que Depol cuente su verdad. Y él lo que dice, sufrí mucho, se dijeron muchas pavadas. ¿Y quién la va a ver? Entonces, la familia de Paul, ¿qué malos que son? Es un libro de Paul, déjenlo ser. No, pero una cosa es que me hagas una serie, no sé, del tú, ¿entendés? Que hagas de mes. ¿Pero qué tiene de malo, de Paul? ¿Es un campeón del mundo, José? Es un personaje que digas, ay, a ver, quiero saber de su vida. No, pero tiene razón, Josefina. Lo importante es lo de Tini y la del mujer. Claro, era el combo. Lo conocimos por esto, más que por otro. Pero yo no coincido que no es un personaje, es un campeón del mundo, es un gran jugador. Perfecto. Fue muy mediático el año pasado. Sí, pero por el jugador de Podemir, sí. Pero fue mediático por una relación que tuvo con una cantante superfamosa, que es Tini Stoessel. Perdón, no, no, no. Perdón, déjame terminar. Como jugador es indiscutido. O sea, no voy a discutir su calidad como futbolista. ¿Lo estás discutiendo? No, 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 no. Yo no voy a discutir su calidad como futbolista. Ahora, su historia y todo lo mediático de este chico fue por Tini. No fue por Tini y vida personal. Quiere contar en su docuserie, su punto de vista, cómo vivió todo eso, cómo vivió la Copa del Mundo, cómo vivió el romance. ¿Por qué no lo puede hacer? Sí, pero no va a dar nadie. A ver, es súper interesante el libro, no digo que no. Un par de veces se para la casa y está bien. Bueno, lo quiere hacer. Pero será, es una pregunta, no lo sé, para limpiar un poco la imagen, porque fue tan ensuciado, ¿por qué él la habría engañado a Cami Holmes con Tini cuando estaba embarazada Cami Holmes? Bueno, él dio a entender eso. Él lo que dijo es, se dijeron tantas cosas de mí que yo la quiero contar, mi punto de vista y mi verdad. Después va a salir a hablar Cami Holmes, que se agarre. Que haga una miniserie. ¿Saben una cosa? ¿Por qué no escuchamos lo que decía de Paul? A ver, parte una, mirá. Por cosa sumamente injusta la vi sufrir mucho a mi mamá. Y eso no es que no me lo voy a perdonar yo, porque yo al final seguramente podría haber hecho las cosas diferentes, pero sé quién hizo las cosas y con qué intención. Y para mí ahí es una puerta totalmente cerrada, en la que yo nunca voy a perdonar eso, porque al final yo no soy quien para hacer sufrir a mi mamá. Sí que puedo entender que ella, como madre, sufra lo que le está pasando a un hijo, o se ponga nerviosa con los partidos. Digo, a ella me encanta venir, verme. Pero hubo un momento en que yo la vi sufrir, y era esto que decías vos, ¿no? A veces de morderse la lengua, de no poder contar cosas que eran muy claras, y siempre por intentar no meterse, por intentar priorizar un montón de cosas. Y bueno, yo eso no lo perdono. Pero ella sufrió mucho ese momento, un momento que fue bravo, pero bueno, nada, qué sé yo. Yo supongo que eso también en algún punto te una aún más. Como que necesitaba, no me estaba encontrando, me sentía medio vacío. Yo decía, hago lo que amo, digo, ahí todo lo... Juego cada fin de semana con 50.000 personas, juego las... Digo, ¿por qué nada me llena? Y era como, bueno, tenía que encontrar mi lugar, ¿no? Y dejar de ser papá de mi mamá, papá de mis hermanos, papá de mis amigos. Digo, yo también tengo el derecho de ser hijo, de necesitar un abrazo, de ser hermano, de ser amigo. Y bueno, en relación a todo eso, que ella ha sufrido y todo eso, como que nos volvió a unir desde el lado mamá y hijo, ¿no? Estoy tratando de encender. Perdón, pero no entiendo igual. ¿Qué quiere hacer? Más va de la llama a la madre y dice, mira, mamá, perdón, qué sé yo. Bueno, también Flor es un negocio. No, le pedí el perdón. Es un negocio, y a ver, con esto se factura también, obviamente. Yo también a él. Lo metes en una plataforma, contás tu vida, contás tu verdad, o lo que él quiera contar, y seguramente va a haber partes polémicas. A ver, no creo que se metan en las fechas de Tini, Cami, en la cimiento. ¿Y por qué sufrió la madre? Porque dice, sufrió por un partido, pero sufrió por cosas que se dijeron. Lo que se dijo, que lo dejaban como mal padre a él, que no veía a los chicos. Bueno, cuando llegó, que se paga a Tini y no fuera a los hijos. Que no fuera... Pero eso no lo sabemos. Y aparte va a un lugar a dar una nota. ¿Qué? A ver, ¿qué? Y lo posteó Cami Holmes, eso, ¿no? Que no lo sabemos. Bueno, por eso mismo. Él dice que hay otra campana. Igual no se olviden que Rodriero de Polo está transitando un juicio penal. Pero hay otra campana porque le ponen plata para hacer la docu-serie, mi amor. Si no, no había otra campana. Bueno, el hermano de Tini. O es esto bueno que los amigos, a los que le dio la nota, porque ahí estaba Rodriero de amigos, le preguntaran... Estaban como todos obnubilados. Es muy difícil cuando hay un ídolo de esa magnitud de lo futbolístico. Más que nada, bueno, las mujeres también están a full con el fútbol. Pero digo, lo miraban todos como movados y nadie preguntaba por ahí un poco más punzante. No, a todos no. Bueno, pero vos también te pasa muchas veces. Vos tenés una estrella... No, pero yo pregunto igual. Bueno, preguntás, pero tenés una estrella que le estás entrevistando y la entrevista pasó por todos los lugares. No solamente por este lugar más sensible de Depol. Los chicos tuvieron a Depol y contó toda esta situación de la madre, no sé qué. Es un notón, chicos. El título lo sacaron. No sé si le preguntaron cariñoso, si le preguntaron picante. Sacaron título. Ya está. Hicieron una buena nota. ¿Y por qué estaba lejos de la madre antes? No es que estaba lejos de la madre. La madre vive en Argentina, él está jugando en Madrid. Entonces, a ver, hay que decir algo también. Rodrigo está enfrentando un juicio penal. ¿Con quién? Con Cami Holmes por el tema de violencia. Ustedes recuerdan que ese juicio no se puede echar para atrás, más allá que Cami después dijo que no fue así, porque es penal. Digo, acá se dijeron muchas cosas, sobre todo también el tema de los hijos. Mónica, la persona... Claro, pero me parece que hay algo que sucede, de que ellos se deben hacer cargo de las cosas que hicieron también. Seguro. Me parece que, y también quizás él hubiera sido mucho más fácil también desarticular un montón de situaciones, porque quizás no quiera hablar con un medio. En su momento habló, me acuerdo, en este canal, habló en América Noticias, con Belén Ludeña, con María Belén Ludeña y con Guillermo Andino. En todo caso, si se decían, si la Bel veía sufrir a su madre o veían cosas, hubiera buscado su teléfono, hacer un vivo de Instagram y decir, miren, bueno, está pasando esto, esta es mi verdad, esto no es así. Quizás también de esa manera se puede combatir. Pero hoy, después de que pasó tanto tiempo, lo veo más comercio que otra cosa. La pregunta también es, ¿él podía en ese momento hablar o no lo dejaban hablar? Bueno, había una cautelar también. Lo que pasa es que el riesgo... Sí, más allá de la cautelar, lo que digo es, del otro lado, de quien era su pareja, también la habían prohibido salir a hablar, ¿te acordás? No, y además te digo una cosa, no despiertes a la fiera, coincido con vos. Si yo lastimo a la otra parte, la otra parte redobla la apuesta. Y si llega, hasta ahora está todo tranquilo. Bueno, Tini lo hizo, ¿se acuerdan en el streaming acá que Tini habló de fechas? ¿Y qué hizo reaccionar a la madre de Cami Holmes? Yo no creo... ¿Se acuerdan de esto? Que Tini dijo que dejen hablar con el UBS, que no hubo fechas, nada, no se traspapero nada. Perdón, no creo, y esto no va en contra de nadie, porque no los conozco ni los trato a ninguno de los dos. No me imagino a Cami Holmes embarazada mintiendo si eso no hubiese sucedido, porque la verdad que ella la pasó mal. Recién le escribí al padre, a Horacio, para ver si tenía algo para decir, que fue muy crítico de la relación que mantuvo en el último tiempo Rodrigo con Cami. No así al principio, porque él me contó en su momento que lo adoptó como un hijo porque lo conoce de que era un nene de chiquito y que lo ayudaron cuando no tenía nada prácticamente Rodrigo y obviamente que la gente puede cambiar, crecer, y no es que le debe la vida a Horacio Holmes porque lo ayudó en su momento. Me acaba de decir, tema terminado para mí, no existe. O sea, Horacio está muy contento de la nueva vida de Cami Holmes y de que estén bien sus nietos y que finalmente se haya separado porque sentía que su hija sufría mucho. Yo creo que Cami realmente sufrió y que algo ahí pasó.